El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís acudió al llamado que hicieron los ciudadanos con relación a un hoyo que hizo Inapa en la entrada del sector Espínola que provocó varios accidentes. En tanto un motorista denunció que por poco pierde la vida la mañana de este lunes en dicho lugar porque no había ninguna señalización que indicara que se estaba trabajando. A las cinco y media de la mañana pasamos todos por ahí y dimos un brinco porque no había señalizaciones y caímos matándose porque la gente nos ayudó y fuimos al hospital, del hospital cogimos para Inemé y cuando salimos de Inemé cogimos para Ayuntamiento y allá yo fui a quejarme para que quitaran eso que ya del sábado para acá habían ya por lo menos ocho accidentes y dijo el señor que ojalá se maten todos nosotros no tenemos que ir con esa vaina. Yo le dije vea señor las cosas no son así usted tiene que dir primero arreglar eso y si usted va a hacer algo tiene que terminar el trabajo. IGNTN su noticiero regional. Robinson Polanco.